¡Venga! ¡Venga! ¡Ay, ay, ay! ¡Muy bien! ¡Dao! 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 Ahora no hay nada Pero bueno, te lo puedo Down, down Sí Down Vas bien padecedor de perros, eh El AD se quedó ahí petrificado Como una espinja Bueno Ya está, ya enloqueció Sí Sí Uy, qué salto, tío Sí 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 Muy bien Down Down, down Muy bien Muy bien Pero mira, no aguanta mucho Down Down Ah, que lo engañaron Muy bien Muchas gracias No aguanta, 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 no aguanta